Bienvenido a esta meditación guiada para relajar tu cuerpo y mente y así reducir la ansiedad y el estrés Comienzas por encontrar un lugar cómodo para sentarte o acostarte donde puedas estar tranquilo y sin distracciones Cierra suavemente los ojos y comienza a respirar profundamente Inhala por la nariz Llena tu panza del aire y exhala de manera pausada Inhala por la nariz y exhala pausadamente por la nariz Seguís inhalando y exhalando Inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca Volvés a inhalar por la nariz y exhalas por la boca Inhala en tres Uno Dos Tres Y exhala en seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Inhala profundamente Y exhala y exhala de manera pausada Inhala y exhala Descansa Realiza una respiración profunda Realiza una respiración profunda Sintiendo como el aire Sintiendo como el aire llena tus pulmones Exhala suavemente por la boca Liberando cualquier tensión que puedas sentir Continúa respirando de manera Inhalando profundamente Inhala y exhala de manera driftical Y exhala el respeto Inhala y exhalaШ por la nariz Lentamente Inhala y exhala por la nariz Inshala por la nariz Lentamente Deja que todo tu cuerpo descanse, permítete descansar y desconectarte de todo el exterior. Inhala y exhala, ahora imagina que estás en un hermoso lugar, junto a un río sereno. Escucha el suave murmullo del agua mientras fluye tranquilamente. Cada ola que se ve es como una caricia suave que te relaja más y más. Con cada respiración, seguís inhalando por la nariz y exhalando. Inhala, infla tu panza y exhala sacando todo el aire que puedas. Inhala y exhala. Vamos a llevar nuestra atención a diferentes partes de tu cuerpo para liberar cualquier tensión acumulada. Comencemos por tus pies. Con cada inhalación, imagina que el aire fresco que inhalas llena tus pies de energía y relajación. Con cada exhalación, imagina que estás liberando cualquier tensión o preocupación. Siente como tus pies se vuelven ligeros y relajados. Ahora, lleva tu atención a tus piernas. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que la calma fluya hacia tus piernas. Exhala suavemente por la nariz, liberando cualquier rigidez o molestia. Siente como tus piernas se relajan completamente. Inhala y exhala suavemente. Inhala y exhala suavemente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Enhala y exhala suavemente. Enhala suavemente. Inhala y exhala. suavemente. Dejamos que el aire llene tu abdomen y pecho con serenidad. Exhala lentamente soltando cualquier tensión que puedas sentir. Inhala y exhala. Lleva tu atención a tus brazos y manos. Imagina que cada inhalación nutre y relaja tus brazos y manos. Con cada exhalación libera cualquier estrés acumulado. Siente como tus brazos y manos se vuelven livianos y tranquilos. Sigue inhalando suavemente. Exhalando suavemente. Ahora dirige tu atención a tu cuello y hombros. Inhala profundamente permitiendo que la relajación fluya hacia estas áreas propensas a la tensión. Exhala suavemente dejando que cualquier rigidez se disipe. Inhala y exhala. Inhala suavemente por la nariz. Exhala suavemente. Finalmente, lleva tu atención a tu cabeza y rostro. Inhala calma y exhala cualquier preocupación. Siente como cada músculo de tu cara. Siente como cada músculo de tu cara se relaja. Permitiendo que tu mente se tranquilice aún más. Inhala suavemente y exhala suavemente. Permanece en este estado de relajación durante unos momentos. Permitiéndote disfrutar de la calma que has creado. Escucha el suavemente y exhala suavemente. Escucha el suave murmullo del río en el fondo. Recordándote que siempre puedes encontrar paz en este momento presente. ¡Abracete suavemente! ¡Rabacete suavemente! ¡Abracete suavemente! Gracias. Cuando estés listo para regresar, comienza a llevar tu atención de regreso a tu cuerpo y a la habitación en la que te encuentras. Siente la conexión con el suelo y comienza a mover suavemente tus dedos y tus manos. Luego estira suavemente tu cuerpo. Inhala y exhala. Abre tus ojos y tómate un momento para ajustarte a tu entorno. Lleva contigo esta sensación de relajación y calma a lo largo de tu día. Recuerda que siempre puedes volver a este lugar interior de tranquilidad siempre que lo necesites. Espero que esta meditación guiada te haya ayudado a relajar tu cuerpo y mente y a reducir la ansiedad y estrés. Que tengas un día tranquilo y sereno. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos de meditación guiada para reducir la ansiedad. Compartí este video con las personas que consideren que lo necesitan. Si te gustó el video, coloca me gusta. Y si querés dejarme algún comentario. Dejame en la parte de comentarios. Por hoy estamos terminando. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un maravilloso día.